Hola, bienvenido a nuestro canal de Historias Sabias. ¡Disfruta mirando! Luciana tomó las llaves del auto del estante. El pequeño símbolo en el llavero parpadeaba ansiosamente. La batería se estaba agotando. No era el momento adecuado para eso. Luciana ya llegaba tarde al trabajo, pero no podía hacer nada al respecto. Necesitaba reemplazar la batería. Intentó quitar la tapa, pero no pudo hacerlo. Necesitaba encontrar nuevas baterías y un destornillador para quitar la tapa. Se apresuró hacia la sala de estar, donde una caja con varios objetos útiles estaba en el estante superior de la estantería. Sin embargo, no había baterías en la caja, aunque generalmente se guardaban allí. Luciana maldijo firmemente. ¿Qué pasa? Como si no tuviera suficientes problemas llegando tarde en un día tan importante. Hoy, la inspección laboral iba a la oficina y, como empleada del Departamento de Recursos Humanos, necesitaba estar allí incluso antes de que comenzara el día laboral. Y ahora estaba metida en eso. De repente, a Luciana se le ocurrió una idea. Había un cajón de su esposo en el balcón. Debería haberlo revisado. Diego guardaba destornilladores, llaves, varios papeles y objetos diversos en ese cajón. Rara vez lo usaba. Tal vez también hubiera baterías de repuesto en ese cajón. Luciana no estaba segura porque nunca había abierto ese viejo cajón. ¿Por qué lo haría? Abrió la puerta del balcón. Sacó rápidamente el cajón, que incluso salió de sus ranuras, haciendo que el contenido se dispersara por el suelo. Había herramientas, tornillos, bobinas de alambre y cinta aislante. Pero no había baterías. Luciana lo notó de inmediato. Sin embargo, sí notó algo más. Un cuaderno con una portada azul. Llamó la atención de Luciana, ya que se destacaba entre los objetos almacenados en el cajón de Diego. Luciana tomó el cuaderno y rápidamente ojeó las páginas, sin detenerse en el contenido. Estaba lleno, casi a la mitad. ¿Qué es esto? ¿Notas relacionadas con el trabajo o tal vez un diario? Podría verificarlo fácilmente. Luciana miró su reloj de pulsera, dándose cuenta de que llegaba irremediablemente tarde. Además, leer las notas de otra persona parecía algo inapropiado. Sin embargo, su curiosidad prevaleció. Suspiró profundamente y se sumergió en la lectura. La primera página tenía una lista, ordenada de manera ordenada en columnas, de artículos para niños, abrigos, sombreros, guantes, ropa interior, cada uno con una cantidad especificada de al menos dos piezas. Era extraño. En otra página había otra lista titulada Regalos de Año Nuevo, que enumeraba juguetes de peluche, caramelos, muñecas y un tren de juguete. Luciana tenía más preguntas que respuestas. Todo el cuaderno estaba lleno de listas similares. A veces eran prendas de vestir para niños para una temporada específica. Otras veces era una lista de posibles regalos y ocasionalmente incluía medicamentos. Algunas entradas tenían fechas. A juzgar por el cuaderno, Diego comenzó a hacer estas extrañas listas hace unos cinco años, mientras que llevaban casados solo tres años. En otras palabras, las primeras notas eran anteriores a su matrimonio. También había números de teléfono, dentista para niños, un centro de preparación escolar, la escuela en sí y un tutor. Todo relacionado con niños. A veces había listas de artículos para viajes, trajes de baño, bañadores, chalecos y flotadores de natación, medicamentos para la fiebre y el malestar gastroindestinal, sombreros y toallas. Y había fechas al lado de estas listas. Fechas de verano. Luciana no podía estar segura, pero tenía una fuerte sensación de que esas eran las fechas de los viajes de negocios de su esposo. Casi todos los veranos, él se iba de viaje de negocios durante un par de semanas, siempre a algún lugar junto al mar. Luciana le había pedido muchas veces que la llevara consigo, que podría ser mejor que pasar tiempo juntos en la costa. Pero su esposo siempre se negaba, alegando su apretada agenda y diciendo que no tendría tiempo para pasear y descansar. Sin embargo, Diego parecía culpable o desconcertado cada vez que rechazaba la solicitud. Luciana no insistió ni quiso oponerse. Comenzó a pensar. ¿Qué significaban estas listas y notas? Estaba claro que no se hacían sin motivo. Entonces debía tener su propia vida secreta de la que Luciana no sabía nada. Su Diego era amable, abierto, no parecía ser astuto. ¿Cómo podría tener una vida secreta? Le parecía que no tenían secretos entre ellos. Y ahora estaba este extraño cuaderno. Las entradas recientes, hechas hace un par de días, eran otra lista. Regalos para las próximas vacaciones de año nuevo dentro de un mes y medio. Esta lista nuevamente se refería a regalos para niños y todas las demás entradas indicaban que Diego parecía estar en contacto cercano con algunos niños. Parecía que los llevaba al mar todos los años, utilizando sus viajes de negocios como cobertura. ¿Tenía hijos ilegítimos? ¿Pero por qué no le había dicho nada al respecto? ¿Tenía miedo de su desaprobación? Ella le había contado todo sobre sí misma, incluso el secreto que todavía causaba un inmenso dolor a Luciana. ¿O tal vez la relación de Diego con la madre de estos niños aún no había terminado? De lo contrario, ¿por qué los ocultaría de su esposa? Luciana respiró profundamente para recoger sus pensamientos. Siempre había tenido una imaginación aguda. Incluso ahora, en su mente se formaban varias versiones. Con un acto de voluntad, Luciana detuvo el flujo de pensamientos. Bien, necesitaba pensar de manera lógica. Diego es la persona más sincera y abierta que conoce. Tal vez incluso un poco ingenuo. No, definitivamente no le estaba siendo infiel. Y, probablemente, no ocultaría hijos de relaciones anteriores. Especialmente cuando conocía la historia de su esposa. No, algo más estaba sucediendo. Luciana necesitaba descubrir lo de Diego. Pronto regresaría de su turno nocturno. Había estado de guardia hoy. Bueno, Luciana lo esperaría y descubriría todo. Probablemente no iría a la oficina hoy. No podía esperar hasta la noche. Necesitaba saber la verdad lo antes posible. Esa era simplemente su forma de ser. Luciana llamó a su jefe y solicitó un día libre, alegando mala salud. Su jefe se quejó, por supuesto, reprochándole por elegir el momento más inconveniente cuando se acercaba a una inspección. Pero le permitió irse. Luciana recogió los objetos dispersos del suelo del balcón, los colocó ordenadamente de nuevo en el cajón y se dirigió a la cocina. Era hora de limpiar la estufa y organizar los armarios. La limpieza siempre calmaba a Luciana y la distraía de los pensamientos oscuros. Dejó el cuaderno en un lugar destacado sobre la mesa de la cocina. Diego, su amado, su querido Diego, todos decían que no estaban hechos de la misma pasta y predecían que se separarían tarde o temprano. Pero llevaban cuatro años juntos, tres de los cuales estuvieron casados. Entonces, las predicciones de los bienintencionados aparentemente no se habían hecho realidad. Aunque ahora, Luciana no estaba tan segura al respecto. Después de todo, encontró un cuaderno con extrañas notas. Diego tenía un secreto. Todo se revelaría hoy. ¿Pero seguirían juntos después de esto? ¿Podrían salvar su matrimonio? El corazón de Luciana se apretó. Amaba a Diego con toda su alma, como a nadie antes, y haría todo lo posible por salvar a su pequeña familia todavía. Luciana lo vio por primera vez en la oficina, descendiendo sin esfuerzo las escaleras e inmediatamente notó al joven. De alguna manera la cautivó. Luciana misma no entendía por qué exactamente. En ese momento, ella ya había dejado de trabajar como maestra de escuela primaria, dándose cuenta de que no era su vocación. Luciana, una joven fuerte del pueblo, siempre había soñado con ser maestra desde la infancia. Su deseo fue influenciado por la tendencia predominable en su pueblo de convertirse en maestra. Se consideraba a la persona más respetada y prestigiosa del pueblo, así que Luciana, junto con unos pocos amigos, se matriculó en un colegio de enseñanza justo después de terminar la escuela. Disfrutaba estudiando y su diploma estaba adornado con casi todas A. Luciana estaba muy orgullosa de ello. Luego fue contratada como maestra de primaria en la escuela local, pero rápidamente se dio cuenta de que no era para ella. Los niños la molestaban mucho, hablaban durante las lecciones, se movían inquietos y no entendían nada. El espíritu de la joven maestra se desvanecía cuando explicaba el material a la clase por centésima vez, solo para descubrir en otro examen que nadie había entendido nada. Luciana siempre había sido animada y segura de sí misma, especialmente con sus estudiantes. Pronto, los padres comenzaron a quejarse de la maestra demasiado estricta. Y un día, el director le pidió directamente a la joven maestra que renunciara, que tomara sus documentos y buscara otro trabajo. En ese momento, Luciana no se sintió molesta ni ofendida. No, al contrario, después de la conversación con el director, se sintió aliviada. De hecho, era una solución tan sencilla, encontrar otro trabajo. ¿Quién dijo que tenía que ser maestra? Sus padres apoyaron su decisión. Su padre llamó a uno de sus amigos en la ciudad y prometió llevar a la chica a su fábrica como asistente del gerente de recursos humanos. Sus padres le alquilaron una habitación cerca de la fábrica. Era la habitación en el apartamento de la alegre anciana, Augusta. Era tranquila, amable y una mujer mayor muy agradable. Y así, la vida de Luciana tomó un giro completamente diferente. Se volvió independiente, lejos de sus padres. Finalmente, se mudó a la ciudad. Al principio, no podía creerlo. ¿Cuánto había soñado con esto? Pensando constantemente que el momento feliz llegaría más tarde. Y sin embargo, las circunstancias se desarrollaron de esta manera. A Luciana le gustaba su nuevo trabajo. El equipo era bueno, unido y las responsabilidades laborales estaban claramente definidas y eran algo interesantes. Su supervisor siempre le brindaba orientación cuando Luciana no entendía algo. Y a menudo elogiaba a su joven asistente por pequeños logros. Era estimulante para ella. El salario resultó ser más que decente. Definitivamente más alto que el de una maestra. Luciana también hizo nuevos amigos. Le mostraron la vida en la ciudad. Los clubes, las fiestas, los cafés y las proyecciones de películas por la noche. Al principio, Luciana incluso se sintió abrumada. Pero luego se dejó llevar. Nunca se dio cuenta antes de cuánta diversión podía tener. La ciudad ofrecía tantas oportunidades. A diferencia de su pequeño y tranquilo pueblo con una fiesta cada dos meses en el club local. Luciana rara vez regresaba a su pueblo natal. No tenía tiempo para eso. Luciana tuvo aventuras ocasionales. Era joven, llena de pasión y a veces un extraño del club o alguien de su propio grupo de amigos se convertía en su amante. Era divertido, emocionante y agradable. Las personas le regalaban flores, le compraban regalos y la colmaban de maravillosos cumplidos. Cuidaban también de ella. Ella nunca se consideró hermosa, pero a veces se sentía como una princesa. Disfrutaba la vida al máximo. Luciana estaba insatisfecha con su apariencia. Demasiado grande, se parecía a su padre. Su madre la llamaba corpulenta y le aseguraba que eso era algo bueno porque sería fácil dar a luz hijos. Pero Luciana deseaba ser delgada, elegante, casi translúcida como esas modelos en las revistas. Se veía tan elegante, tan hermosa, pero no se puede ir en contra de la naturaleza. Tenía hombros anchos, caderas amplias, manos fuertes, con palmas campesinas y dedos gruesos y cortos. Su rostro tampoco mostraba gracia ni nobleza. Pequeños ojos grises enmarcados por pestañas cortas y claras, una nariz bulbosa y labios carnosos. Es cierto, esos labios estaban de moda hoy en día, llenos y grandes, pero no eran de mucha ayuda en comparación con el resto de sus rasgos. Luciana quería ser completamente diferente, delgada, liviana, elegante y como algunas de las chicas de su grupo. Pero no podía negar el hecho de que atraía al sexo opuesto tal y como era. Muchos chicos admiraban abiertamente sus curvas y le daban cumplidos muy francos. Y esas mismas chicas a las que anhelaba aparecerse suspiraban por nunca tener curvas como las suyas. Todos tienen sus preferencias, como dicen. En sus cinco años en la ciudad, Luciana experimentó muchos eventos diferentes en su vida. Se enorgullecía de ciertos episodios de su biografía, como el hecho de que logró escalar la escalera corporativa y convertirse en la subdirectora del Departamento de Recursos Humanos. Luciana deseaba desesperadamente olvidar casi todo lo que había sucedido, pero no podía. Sucedió un año y medio antes de conocer a Diego. Luciana conoció a Antonio en una fiesta. Era primo segundo o tercero de uno de los chicos de su grupo de amigos. Vino a visitarlo durante unos días desde la capital. Era tan elegante, a la moda, como un modelo de portada de revista. Tenía ropa de marca, un corte de pelo moderno, movimientos seguros, una habla articulada y rápida. A Luciana siempre le gustaron los chicos así. Tal vez miraba a Antonio sin ocultarlo y lo admiraba abiertamente. Él era así, como un personaje de una serie de televisión de moda. Y Antonio se acercó a ella. Comenzó una conversación. Halagó a Luciana con sofisticación. Habló sobre su vida y le preguntó sobre la vida de Luciana. Luciana se sintió como una reina esa noche. Vio como todas las chicas de su grupo miraban a Antonio. Y él la eligió a ella, a Luciana, con sus manos campesinas y nariz bulbosa. Eso significaba algo. En resumen, esa noche terminó en el apartamento que Luciana estaba alquilando. Había estado viviendo sola durante mucho tiempo, no con la abuela Augusta. Ahora ganaba lo suficiente como para alquilar su propio apartamento. Era un apartamento pequeño y estrecho de una habitación, pero Luciana tenía suficiente espacio allí. Luciana y su fiel gato Watson, a quien encontró débil y pequeño cerca de la puerta de la tienda, y crió hasta convertirse en una criatura grande, peluda y fuerte. Por la mañana, mientras Antonio aún dormía, Luciana preparó el desayuno para ambos, huevos fritos y café. Admiró al chico dormido durante mucho tiempo. Incluso dormido se parecía a un héroe de una serie de televisión. Tan guapo, ordenado, fuerte. Pero Antonio se negó a desayunar. Lo siento, tengo que irme. Le dijo a Luciana, poniéndose los jeans. Mi tren salé en una hora. ¿Te vas ya? Sí, es hora. ¿A la capital? Sí. ¿Puedo ir contigo? Luciana no tenía intención de hacer esa pregunta. Simplemente salió de ella por desesperación y miedo. Ya había decidido que estaba entrando en una nueva relación. Brillante, cálida, hermosa, posiblemente con un resultado serio. Todo comenzó también. Y luego esto sucedió. Antonio sonrió en respuesta y luego dijo. ¿Conmigo? No creo que a mi esposa le guste eso. ¿Qué? ¿Estás casado? Luciana exclamó. ¿No lo discutimos ayer? Antonio respondió sorprendido. Pensé que te lo había dicho. Antonio se fue apresuradamente, dejando a Luciana completamente desconcertada. La chica se sintió melancólica y engañada por dentro. ¿Cómo pudo haberle gustado alguna vez este falso y engreído? ¿Por qué se involucró con él en primer lugar? La chica se consoló pensando que todos cometen errores en su juventud. Sucedió y ya está. No fue la primera y no sería la última. La vida no termina ahí. Sin embargo, un par de semanas después, Luciana se dio cuenta de que la noche no había pasado sin consecuencias. Estaba embarazada del hijo de Antonio. El mismo Antonio que abandonó apresuradamente su apartamento por la mañana. Así es como resultaron las cosas. Luciana pasó mucho tiempo pensando en qué hacer. Pesó los pros y los contras buscando una salida. Tal vez podría dar a luz, pero en ese caso tendría que regresar al pueblo estando embarazada. Sus padres la aceptarían y la apoyarían. Así eran ellos y nunca la reprocharían ni una sola vez. Pero los vecinos, ¿cómo la mirarían los vecinos? Muchos envidiaban a Luciana cuando se fue a la ciudad y se estableció bien con su carrera en ascenso. ¿Cómo podría regresar allí con un vientre embarazado? No sería fácil. Además, Luciana trabajaba en el Departamento de Recursos Humanos y conocía el tamaño de los beneficios que recibían las madres jóvenes. Era simplemente una cantidad ridícula. Una suma insignificante que apenas cubría el alquiler. Pero necesitaba comprar cosas, juguetes, medicinas para el niño. Luciana no podía manejarlo sola y ciertamente no podía esperar ayuda o apoyo de Antonio. Para él, ella era solo otra aventura agradable. Seguramente ya la había olvidado. Solo tenía una salida, someterse a un aborto. Todo en el interior de Luciana se resistía a este paso. Tenía miedo. Además, Luciana sentía lástima por su bebé. Pero eligió el momento equivocado para venir a este mundo. Luciana no estaba lista para ello aún y tomó una decisión. Se inscribió en una clínica privada para evitar largas filas y todos los círculos del infierno burocrático que le esperaban en la clínica estatal de maternidad. El procedimiento era costoso. Luciana renunció a todo su salario por los días de vacaciones. Pero, ¿qué más podía hacer? La operación pareció ir según lo esperado. Pero Luciana no pudo dormir en toda la noche después de que los pensamientos tristes llenaran su mente. Su almohada estaba empapada en lágrimas. Y al día siguiente, cuando el efecto de los analgésicos disminuyó, la chica desarrolló una fiebre alta y un dolor abdominal insoportable. La llevaron al departamento de cirugía en una ambulancia y allí la enviaron inmediatamente a la mesa de operaciones. Algo salió mal. Hubo complicaciones después de la cirugía. Después del aborto fallido, comenzó una grave inflamación y una infección sanguínea. Apenas la salvaron. Luciana pasó varios días en la unidad de cuidados intensivos. Estuvo al borde de la vida y la muerte. Pero aún así, la salvaron. Aunque el precio del error resultó ser terrible. El médico a cargo, durante una visita de rutina, sorprendió a la paciente con la noticia de que nunca podría volver a tener hijos. ¿Cómo es posible? Preguntó Luciana. Seguramente no tenía planes de convertirse en madre en el corto plazo. Pero la chica siempre había soñado con tener una familia numerosa. Un esposo y al menos tres hijos. No ahora, pero en el futuro se veía a sí misma como madre de muchos. Y ahora esto sucedió. Bueno, ¿qué esperabas? El médico encogió de hombros. Es tu primer aborto en un centro médico dudoso. A menudo sucede. Los jóvenes son tan tontos. No piensan en absoluto en el futuro. En ese momento, Luciana decidió no desesperarse. Lo que el médico dijera, su cuerpo era joven, fuerte y resistente. Todo se recuperaría de forma natural. Y había mucho tiempo por delante. Después de lo sucedido, Luciana se volvió más cautelosa. Ya no se sumergía de cabeza en las emociones y las relaciones. Ahora la chica siempre pensaba en las consecuencias. Quizás, gracias a esta triste historia, maduró. Adquirió experiencia y se volvió más sabia. Y también se dio cuenta de que necesitaba recuperarse lo más pronto posible. Eso requeriría estudiar y trabajar arduamente. Luciana se inscribió en el programa de aprendizaje a distancia en la Universidad Local de Economía. Tenía un sueño. Ascender al puesto de jefa de departamento. Y para eso necesitaba una educación superior. Y luego, un nuevo empleado se unió a su empresa. Diego, un talentoso programador. Después del incidente con Antonio, Luciana se había enfriado hacia el sexo opuesto. Los hombres le parecían egoístas y primitivos durante mucho tiempo. Parecía que solo necesitaban una cosa de las mujeres. Pero Diego era diferente. Luciana quedó impresionada por sus ojos azules. O más bien, por su mirada. Era cálida, amigable y tranquila. Parecía estar dispuesto a ayudar a todos en el mundo. Y de hecho, lo hacía. Nunca le negaba la ayuda a nadie. Podía arreglar una computadora, actualizar software, llevar pesadas carpetas al archivo. Diego ni siquiera necesitaba que le pidieran ayuda. Si veía a alguien necesitando ayuda, la brindaba de inmediato. A menudo ayudaba a Luciana a abrir la pesada puerta de hierro de su oficina. La chica solía llegar a la oficina antes de que los demás empleados del departamento. Y para entonces, Diego ya estaba en su lugar de trabajo. La puerta. Esa puerta tonta tonta siempre le causaba demasiados problemas. La llave no giraba en la antigua cerradura y tenía que luchar contra ella, haciendo esfuerzo y perdiendo el tiempo. Una mañana, Diego escuchó el distintivo chirrido y golpeteo. Miró desde su oficina para ver qué estaba pasando y vio a Luciana. Su rostro se iluminó con una amplia sonrisa, lo cual calentó inmediatamente el corazón irritado de Luciana. ¿La cerradura está atascada? Preguntó el chico, acercándose a Luciana. Sí, es así todos los días, la misma historia, respondió ella. Diego se acercó a la puerta, examinó cuidadosamente la cerradura y movió la llave. No es de extrañar, este sistema es antiguo como las colinas, comentó el chico. Luego golpeó la puerta, giró hábilmente las llaves y abrió cortésmente la puerta para Luciana. La misma situación se repitió al día siguiente y luego Diego ya no esperó los sonidos de lucha con la puerta. Vio a Luciana entrar al edificio desde la ventana y de inmediato corrió hacia la puerta como un leal caballero. Esta situación con la puerta acercó a los jóvenes. Ahora a menudo se sentaban juntos en la misma mesa del café, se saludaban cálidamente en la oficina e incluso a veces iban juntos a la parada del autobús. Cuanto más conocía a Luciana a Diego, más le gustaba. Era abierto, sincero, confiable, un verdadero amigo. Sin embargo, la chica era consciente de que sus sentimientos hacia él eran más que solo amistosos. Quería más. Diego la atraía con su inteligencia, amabilidad y cierta ternura. Y, sin embargo, él poseía una fortaleza interna y una destreza evidente que impresionaba a todos en la oficina. Diego podía arreglar cualquier cosa. Era muy inteligente. A Luciana le gustaba escucharlo hablar sobre temas diversos. Diego era un conocedor, pero Diego se comportaba como un amigo. Un amigo confiable y bueno, nada más. Diego tenía un par de años más y, al igual que Luciana, solía vivir en un pueblo antes de mudarse a la ciudad. Después de terminar la escuela, fue a la universidad y se convirtió en programador. A Luciana le sorprendió descubrir que Diego también venía de un origen rural. Parecía más hijo de un profesor o al menos de un artista. Pero Diego sabía cómo avivar una estufa, sacar agua de un pozo e incluso ordeñar una vaca. Era alguien único. Diego obtuvo una hipoteca para comprar un apartamento, así que trabajaba en dos empleos. Quería pagar el préstamo rápidamente e incluso hacía trabajos adicionales. No hace falta decir que sabía cómo ganar dinero. Luciana descubrió que Diego no estaba viendo a nadie. Y eso era bueno, muy bueno. Significaba que tenía una oportunidad. Tenía que actuar con cuidado. ¿Y si sus avances asustaban a Diego? Entonces, la relación entre ellos, aunque fuera solo amistosa pero tan cálida y sincera, llegaría a su fin. Luciana no podía permitir eso. Ella amaba verdaderamente a Diego. Solo pensar en él hacía que su corazón latiera más rápido. Y estar cerca de él tenía un poderoso efecto en ella. Mariposas revoloteaban en su estómago. Sus palmas se volvían frías y su rostro se iluminaba. Luciana quería estar al lado de Diego. Escuchar su voz, ver su mirada, sentir el calor de sus manos. Y también soñaba con desentrañar su secreto. A veces, sin motivo aparente. Diego se ponía muy triste. Sucedía justo cuando había estado sonriendo y contando algo alegre. De repente, sus ojos se apagaban y su mirada se perdía en la distancia. Era solo un estado momentáneo y fugaz. Pero la mirada atenta y amorosa de Luciana nunca pasaba por alto ese detalle. Ella entendía que había algún tipo de misterio allí. Resultó que Diego también veía algo más que una amiga en Luciana. Esto quedó claro en la fiesta corporativa de vacaciones que celebraba el Año Nuevo. Fue fantástico, con mesas bellamente decoradas llenas de todo tipo de delicias, colegas alegres, concursos entretenidos y música alta. Luciana se sentía encantadora con su brillante vestido negro, que elegantemente ocultaba su figura voluptuosa. El atuendo la hacía lucir increíblemente esbelta, visualmente aligerando su silueta. Entonces, Diego la invitó a un baile lento. Solo ellos dos. Luciana no esperaba que esto sucediera. Pensó que a él le gustaba Agatha del departamento de contabilidad. Era una criatura efímera, encantadora, casi etérea. Pero Diego se acercó específicamente a ella y le extendió la mano con una sonrisa. A Luciana le gustó. Era algo nuevo para ambos. Diego la sostuvo tiernamente por la cintura y la condujo con confianza al baile. Fue tan agradable rendirse a sus movimientos decididos. Luciana entendió que quizás no se veían muy armoniosos desde afuera. Una chica alta y fuerte y un joven elegante y delgado. Pero eso ya no importaba, porque allí estaba él, Diego, justo a su lado, mirándola atentamente y con interés, abrazándola incluso más fuerte. La cabeza de Luciana daba vueltas por todo esto. La composición lenta se transformó en música de baile enérgica. Diego a regañadientes soltó a Luciana. Luego tomó su mano nuevamente y la llevó fuera del salón. La chica obedeció en silencio y se encontraron en un vestíbulo vacío. Diego miró a Luciana con su sonrisa habitual abierta y cálida. Claramente estaba un poco nervioso, pero aún logró decir, eres muy hermosa. Gracias, respondió Luciana sonrojándose ligeramente. Parecía que había aprendido a reaccionar con calma a los cumplidos hace mucho tiempo, pero ahora que alguien, especialmente Diego, la llamaba hermosa, era diferente. Y Diego, que normalmente era tan ingenioso y hablador, parecía no encontrar las palabras correctas. Luego, de repente, tocó decididamente la barbilla de Luciana y la besó. La chica apenas podía mantenerse de pie. Una debilidad la envolvió de repente por completo, pero Diego la sostuvo firmemente en sus fuertes manos. Bueno, en realidad quería decirte muchas cosas. Dijo el chico con una sonrisa, alejándose ligeramente y mirando a Luciana directamente a los ojos. Pero no pude encontrar las palabras adecuadas. Y no necesitas hacerlo. No hay necesidad de palabras. Todo está claro. Luciana sonrió y besó a Diego, esta vez por su propia cuenta. Así fue como se convirtieron en pareja, una que muchos consideraban poco convencional. La ruidosa y decidida Luciana y el inteligente y tranquilo Diego. Pero nada de eso importaba. Lo importante era que ambos se sintieran cómodos y en paz el uno con el otro. Durante mucho tiempo, Luciana se despertaba y pensaba inmediatamente en Diego, sonriendo. No podía creer que estuvieran juntos ahora. Un año después, Diego le propuso matrimonio a Luciana y se casaron, viviendo en el apartamento del chico. Luciana se ocupó con entusiasmo de organizar su nido familiar. Diego apoyó todos sus esfuerzos, elogiando a su esposa por su entusiasmo y creatividad. Todo les iba bien. Diego encontró un nuevo trabajo. Se unió a una gran empresa de tecnología y comenzó a ganar buen dinero. Ahora la pareja podía permitirse muchas cosas que alguna vez parecieron inalcanzables. Resorts, ropa cara, cenas en restaurantes lujosos y, por supuesto, hacer regalos a sus seres queridos. Ambos amaban alegrar a quienes los rodeaban y no escatimaban en sorpresas. Tuvieron sus propios autos. Luciana fue a cursos de conducción y obtuvo su licencia de conducir. Diego personalmente le enseñó cómo manejar antes de su cita con el instructor, pacientemente y de manera metódica. Hubo momentos en los que Luciana se sentía desanimada, pensando que no podía hacerlo. Pero Diego la animaba, la calmaba y le aseguraba que tendría éxito. Y así fue. Ahora Luciana era una dama segura al volante y no podía imaginar la vida sin ello. Diego nunca la reprochaba por nada. Al contrario, la apoyaba e inculcaba lo mejor en Luciana. Incluso la noticia de que Luciana probablemente no podría tener hijos no le preocupaba. Ella se lo confesó en la víspera de su boda, sintiéndose muy nerviosa, ansiosa y con miedo de que Diego se alejara de ella después de conocer la verdad. Bueno, sea como sea, dijo el chico alentador abrazando a Luciana por los hombros. Quiero estar contigo, lo demás no importa. Esas palabras elevaron a Luciana y la llenaron de felicidad. No podía entender por qué el destino le había otorgado un regalo así. Un esposo amoroso, atento, comprensivo, que la aceptaba con todos sus defectos y que incluso estaba dispuesto a aceptar que nunca tendrían hijos. Pero Luciana desesperadamente quería un hijo de su amado esposo. Muchas veces maldijo el día en que conoció a Antonio. Se regañó a sí misma por tomar esa decisión en ese entonces. Diego la hubiera aceptado con un hijo sin dudarlo. Habrían tenido varios hijos a estas alturas si no fuera por este fatídico error. Diego habría sido un padre maravilloso, amable, sensible, comprensivo y paciente. Ella habría sido una madre maravillosa. ¡Qué gran injusticia! Luciana amaba a Diego. Todos los días agradecía al destino por enviarle a una persona así. Confiaba en su esposo. Estaba segura de que se entendían completamente. Y luego, de repente, encontró este cuaderno. Luciana sabía con certeza que las notas de su esposo estaban de alguna manera relacionadas con esa tristeza que a veces se reflejaba en sus ojos. Nunca logró desentrañar ese secreto, pero ahora finalmente lo entendería. No pasaría mucho tiempo hasta que Diego regresara de su turno. Y él le contaría todo. Seguro que sí. En la hora antes de que Diego regresara de su turno, Luciana limpió toda la cocina. La estufa brillaba y no había ni una mota de polvo en las superficies. Acababa de terminar de quitar el polvo del armario cuando escuchó la llave girando en la puerta. Diego. Hola. Sonrió, levantando las cejas sorprendido. ¿Por qué no estás en el trabajo? ¿Te enfermaste accidentalmente? Y luego notó el cuaderno, el mismo que Luciana dejó a propósito a la vista en la mesa de la cocina. La mujer descendió lentamente de su silla y se acercó a la ventana. Diego miró en silencio hacia el suelo. Tal vez sea hora de contarte todo. Luciana sonrió de forma irónica. Sí, tal vez sea hora, dijo ella. Después de todo, hemos estado juntos durante tantos años, solo da miedo escucharlo, la verdad. Habría sido mejor si nunca hubiera encontrado ese cuaderno y hubiera seguido considerando a Diego como un libro abierto. ¿Has estado interactuando con algunos niños todo este tiempo? Luciana se volvió hacia su esposo. Les das regalos caros e incluso los llevas al mar todos los años. Lo has entendido bien, asintió el hombre. ¿Qué está pasando? Es una larga historia, suspiró Diego. Todo comenzó hace unos 12 años. En ese momento acababa de terminar la universidad. Comencé a trabajar, a ganar dinero y me sentía próspero, libre y adulto. Durante ese periodo de su vida, los amigos de Diego se casaban uno tras otro, pero él se consideraba demasiado joven para eso. Además, no había una candidata adecuada. En su adolescencia, Diego era tímido, torpe y callado. Dedica todo su tiempo al estudio, sin pensar en salir con otras chicas. Se volvía callado y se sonrojaba en su presencia. Entonces, como uno de sus amigos decía, no había tenido suficiente romance. No se apresuró al matrimonio. Sin embargo, disfrutaba conociendo chicas y saliendo con ellas. Ahora finalmente había aprendido a comunicarse con ellas. Ya no había rigidez ni torpeza. Resultó que las veladas románticas eran un pasatiempo muy agradable. Las mujeres a menudo perseguían a Diego. Era un chico atractivo con un buen trabajo. Su propio apartamento, decente, amable y alegre. Muchas chicas e incluso sus padres tenían serias intenciones hacia él. Su madre también constantemente le presentaba posibles novias de buenas familias. Así que Diego tuvo que aprender el arte de cómo rechazar cortésmente pero sin ofender. Con sus conocimientos y elocuencia, no era muy difícil. Un día lo invitaron a una boda. Alex, un antiguo compañero de clase, lo invitó, no solo como invitado, sino como amigo del novio. ¿Y la dama de honor es atractiva? Preguntó inmediatamente Diego. Bueno, en mi opinión, es bonita. Dudó Alex. Entonces iré. Sonrió Diego. Por supuesto, habría asistido a la boda de su amigo de todas formas. Estaba bromeando. El día de la boda, Diego llegó temprano por la mañana al lugar. Ayudó a decorar los autos con cintas y globos y finalmente vio los vehículos adornados que se dirigían al lugar. No tardaron mucho en llegar. Olivia vivía en el patio vecino y ya se había reunido una multitud cerca de la entrada, que estaba decorada con globos y carteles coloridos. El novio y sus amigos estaban esperando. Pero... ¿Cómo podrían proceder sin el tradicional rescate? Todas las bodas seguían el mismo guión en aquel entonces. Los chicos estaban observando con interés a las damas de honor. Chicas bonitas, animadas, ruidosas, enérgicas y bien vestidas. Entre ellas estaba Carmen. En ese momento, Diego todavía no conocía su nombre. Era alta y delgada, con el pelo oscuro y brillante que caía libremente por sus hombros. Fijado con un spray brillante en un peinado firme como el de las otras chicas. Llevaba un vestido sencillo y ligero que abrazaba hermosamente su figura bien formada. Un maquillaje mínimo adornaba su rostro y tenía unos ojos grandes y oscuros. Sus cejas tenían una gracil forma arqueada y sus labios tenían una elegante curva. Diego pronto se dio cuenta de que no estaba prestando atención a nadie más y no estaba participando en los concursos. Estaba cautivado por esta chica, admirando sus movimientos elegantes y refinados. La hermosa desconocida era muy reservada, pero no parecía sumisa ni modesta en absoluto. Se comportaba con una nobleza natural, ocasionalmente mostrando una sonrisa radiante y magnífica. De vez en cuando iluminaba el rostro del amigo de la novia. Diego esperaba que resultara ser la dama de honor, esta encantadora y celestialmente hermosa chica indescriptible. Entonces tendría la oportunidad de hablar con ella y conocerla mejor. Después de todo, estarían juntos todo el tiempo. Diego lo deseaba profundamente. Un sentimiento antiguo y olvidado repentinamente lo abrumó. Era poco probable que se atreviera a casarse y hablarle a esta belleza. Si ella fuera la dama de honor, entonces sí, la oportunidad se presentaría naturalmente. De lo contrario… Sus esperanzas se desvanecieron. Cuando los amigos del novio irrumpieron en el apartamento, habiendo pasado todas las pruebas con dignidad, resultó que la dama de honor era Alba. Diego la conocía. Habían pasado tiempo juntos varias veces en la misma compañía. Era ruidosa, decidida y segura de sí misma. Siempre muy maquillada y segura de que era irresistible. Bueno, esta noche somos el centro de atención. Le guiñó un ojo a Diego. Él la sintió distraído, sintiéndose tanto decepcionado como esperanzado. Después de todo, la hermosa desconocida estaría a su lado durante mucho tiempo. Encontraría una manera de hablar con ella. Luego vino la ceremonia solemne, seguida del viaje tradicional con el fotógrafo a los lugares memorables de la ciudad. Diego estaba en el mismo coche que los recién casados y la dama de honor, Alba, como era costumbre. Diego sabía el nombre de la hermosa chica, Carmen, y ella se convirtió en pasajera del coche de Rodrigo. Rodrigo era el antiguo compañero de clase de Alex y Diego, a quien sus padres le habían regalado un coche extranjero caro por graduarse de la universidad. Diego notó cómo Rodrigo miraba a Carmen atentamente, con interés y admiración. Le servía champán o le limpiaba el asiento con un pañuelo para que se sentara. Siempre estaba cerca de ella. Diego envidiaba desesperadamente a Rodrigo y deseaba poder estar más cerca de esta belleza también. Después, todos fueron a un salón de banquetes alquilado. En la entrada, los recién casados fueron recibidos por sus padres y otros invitados adultos. Toda una multitud. Un maestro de ceremonias, una mujer folclórica con una hermosa voz, tomó el mando. Cantaban, bailaban, participaban en concursos. Diego desempeñaba obedientemente el papel de padrino ejemplar, mientras que Alba siempre estaba cerca de él. A medida que se vaciaban sus copas de champán, la chica se volvía más animada y desinhibida. Se acercaba a Diego, insinuando que le encantaría continuar la noche en su casa, ya que sus padres estaban en su casa de campo, así que estaba libre. Diego hacía todo lo posible para alejarla, actuando con cuidado, como siempre, para no ofender a la chica ni ponerla en una situación incómoda. Pero Alba se interponía constantemente, sin permitirle acercarse a Carmen. Carmen estaba bailando con Rodrigo, y él la miraba con ojos llenos de amor, susurrándole algo al oído. Era evidente que Carmen disfrutaba de la atención, pero no se sumergía por completo en ella. De vez en cuando, se alejaba suavemente de Rodrigo y Diego notaba felizmente esos momentos. Entonces, de repente, Rodrigo tuvo que irse. Alex explicó que algo había sucedido en su casa, ya sea que se hubiera roto una tubería o que sus vecinos comenzaran a inundar el lugar. Su hermana menor estaba sola y no sabía qué hacer. Diego lo consideró una señal del universo. Carmen no tardó mucho en encontrar otro admirador. Pronto, Diego notó que un hombre calvo de unos 40 años, bien vestido y aparentemente acomodado, había puesto sus ojos en la belleza. El hombre le estaba hablando, sin prestar atención que a Carmen no le interesaba y no se sentía cómoda. Él le agarró bruscamente las manos y ella inmediatamente se apartó, pidiéndole que la dejara en paz. Pero él no le hizo caso. Tal vez Carmen podría haberle abofeteado a su atrevido pretendiente o haber pedido ayuda en voz alta, pero al parecer no quería arruinar la boda de su amiga con un incidente escandaloso. Por eso no llamó la atención. Diego sentía como si entendiera muy bien los sentimientos y pensamientos de Carmen. Nadie más parecía darse cuenta de lo que estaba sucediendo, excepto Diego, que no apartaba los ojos de Carmen durante toda la noche. Por supuesto, estaba al tanto de todo. Comenzó a sonar una canción lenta y Alba inmediatamente agarró la mano de Diego para llevarlo a la pista de baile. Sin embargo, él suavemente apartó la mano de Alba de la suya. La próxima vez. Sonrió a la chica decepcionada. Diego corrió en ayuda de Carmen ahora, porque el hombre mayor casi la arrastraba por la fuerza para llevarla a la pista de baile. Carmen, me prometiste un baile. Dijo Diego con una sonrisa, uniéndose a la pareja. La chica lo miró sorprendida al principio, pero luego entendimiento parpadeó en sus ojos. Disculpa. Carmen se dirigió al hombre grosero. Es su turno, después de todo le prometí un baile. El pretendiente decepcionado miró a Diego con irritación. Bueno, ya que lo prometiste, pero después de este baile con este perdedor serás mía. Insultó el hombre y soltó a la chica. Gracias. Sonrió Carmen a Diego. Ojalá pudiéramos deshacernos de ese idiota, pero es tío de Olivia. No quiero causar un escándalo en su boda. Es una buena amiga y merece una celebración perfecta. Es un tipo molesto. Estuvo de acuerdo, Diego. Noté cómo te estaba molestando, así que decidí ayudar. Eres como un caballero. Sonrió Carmen. Bueno, y tú eres una verdadera princesa. Respondió Diego. No tienes idea de lo lejos que eso está de la verdad. Susurró Carmen suavemente. En el baile, Diego condujo a su pareja hacia la salida. Carmen necesitaba salir del salón, al menos por un rato. De lo contrario, el hombre que se había fijado en ella no retrocedería. Parecía tener intenciones serias. Diego realmente se sentía como su salvador. Carmen le estaba sinceramente agradecida. Era una sensación maravillosa estar con ella. De cerca, Carmen parecía aún más atractiva y hermosa, pero a la vez tan sencilla y natural. Diego podía sentir su cintura delgada bajo su mano y tenía miedo de abrazarla con demasiada fuerza, preocupado de que pudiera considerarlo inapropiado. ¿Qué podía ofrecerle que lo hiciera mejor que ese hombre calvo y con sobrepeso que observaba atentamente cada uno de sus movimientos desde la mesa? Finalmente, llegaron a la salida. La puerta estaba justo allí. Carmen y Diego se sonrieron y se apresuraron hacia la puerta. De reojo, Diego notó que el hombre se levantaba de su asiento y se dirigía rápidamente hacia ellos. No salieron corriendo afuera, sino que se apresuraron por las escaleras que conducían al segundo piso. Se detuvieron en un descansillo. Diego miró hacia abajo. El hombre que pudo cortejar a Carmen apareció en el porche, probablemente pensando que la pareja había escapado al patio. Carmen y Diego se miraron y estallaron en risas, fuertes, alegres y despreocupadas. Encantadores hoyuelos aparecieron en las mejillas de Carmen. Diego no podía apartar los ojos de ella. Carmen era simplemente exquisita. La perfección misma. Oh, ¿qué hay allí arriba? Preguntó señalando Carmen. Las escaleras que continuaban hasta el techo. Probablemente el desván. Encogió de hombros Diego. ¿Lo revisamos? La chica asintió y Diego subió las escaleras, empujó la puerta cuadrada del techo y se encontró frente al oscuro cielo y las brillantes estrellas prominentes. Esta es la salida al techo. Exclamó entusiasmado. Ven conmigo. En un abrir y cerrar de ojos, Diego estaba en el tejado. Un momento después, Carmen se le unió. Galantemente la ayudó a subir, aunque ella fácilmente podría haberlo logrado por sí misma. ¿Es tan hermoso aquí? Exclamó Carmen, mirando a su alrededor. Diego no podía estar más de acuerdo. Sentía como si estuvieran en el espacio, rodeado solo de oscuridad y estrellas. Se oía música suave y voces humanas desde abajo. Aquí reinaba la calma, el vacío y la frescura. No quiero irme de este lugar. Sonrió Carmen, acomodándose en un escalón de piedra. Diego se sentó a su lado. Permanecieron en silencio por un momento, pero no era un silencio incómodo o extraño. No, ambos se sentían tranquilos y relajados, como si hubieran sido amigos durante muchos años y se entendieran sin palabras. Diego sentía que comprendía los sentimientos y pensamientos de Carmen. En ese momento, Carmen, al igual que él, disfrutaba de la belleza del paisaje y de este increíble momento. Eres tú la belleza misma. Decidió Diego romper el silencio. Carmen levantó sus enormes ojos, profundos como lagos oscuros. Te he estado observando toda la noche. Continuó el joven. Me di cuenta. Sonrió Carmen. Es un placer, de verdad. Creo que eres una persona maravillosa. Bueno, no sé. Río el joven. No soy tan malo, supongo. Pero, ¿qué te gusta ver? ¿Qué libros lees? ¿Dónde trabajas? Tengo curiosidad por saber algo más de ti, además de que eres la chica más encantadora que he visto. Eres un maestro de los cumplidos. Sonrió la chica. No hay nada especialmente interesante en mí. Olivia y yo terminamos la universidad este año y recientemente comencé a trabajar en una ferretería, como todos. Diego quería que ese momento en el que él y Carmen estaban sentados juntos en el tejado contemplando las estrellas durara para siempre. Así que continuó su conversación despreocupada. Carmen parecía disfrutar de su compañía también, ya que no tenía prisa por irse y respondía gustosamente a sus preguntas. Diego se enteró de que Carmen era huérfana. Nunca conoció a su padre y su madre falleció cuando ella tenía solo 5 años. Su abuela la había criado y aún vivían juntas. A Carmen le encantaba la poesía del siglo XVIII, al igual que a Diego. Al enterarse de esto, Diego recitó de inmediato un poema para ella, con profunda emoción y talento artístico, como nunca antes. El joven no esperaba estar tan emocionado. Observó con alegría el destello de interés y admiración en los ojos de Carmen. «Eres genial», sonrió ella. Hablaron durante aproximadamente una hora, discutiendo películas y libros, recordando historias divertidas de sus vidas. Era fácil y agradable para Diego estar con Carmen. Aparentemente, la chica sentía lo mismo. Lucía tan misteriosa y hermosa la luz tenue de la luna. En un momento, Diego no pudo resistirse y trató de besar a Carmen, pero ella se apartó suavemente. El joven se sintió avergonzado. Ahora debía haber parecido tan insistente como aquel hombre calvo. Sin embargo, Carmen le sonrió tiernamente sinceramente. «Eres una buena persona», dijo ella, acariciando ligeramente su mejilla con la mano. Diego sintió una ola de calidez que lo recorrió de pies a cabeza al sentir su tacto. «Pero, ya ves, no estoy soltera, tengo un novio», continuó Carmen. «¿Por qué no está en la boda? ¿Cómo puede permitir que una chica tan encantadora como tú esté sola?», preguntó Diego. «Él está en un viaje de negocios trabajando hoy, por eso estoy sola», explicó Carmen. «Es una lástima», suspiró Diego. Sintió decepción y desesperanza en ese momento. Parecía que la felicidad estaba tan cerca. Allí estaba, la hermosa Carmen, sentada a su lado en el tejado, compartiendo sobre sí misma y mostrando claramente una afinidad hacia él. Pero resultó ser más como un afecto amistoso. Diego, por supuesto, quería más. «¿Es tan agradable hablar contigo?», admitió Carmen. «Es sorprendente cómo solo nos conocimos hace una hora cuando me rescataste de ese admirador persistente. Sin embargo, parece que nos conocemos desde la infancia». Diego asintió, sintiendo lo mismo. Pero era cruel conocer a la chica de sus sueños, su otra mitad, el amor de su vida y de repente descubrir que no estaba soltera. «¿Lo amas a él? ¿A tu novio?», Diego no pudo resistir preguntar. «Sí». Carmen bajó la mirada y las sombras de sus largas pestañas cayeron sobre sus mejillas. «Sí, seguro. Nos vamos a casar el próximo año. Lo trasladan a la capital y nos mudaremos juntos». Diego suspiró nuevamente. «Suena extraño, pero aún así me gustaría mantener contacto contigo». Carmen habló de repente. «¿Disfruto tanto hablar contigo? ¿Y parece tan fácil? Es sorprendente. Tal vez podamos conectarnos en las redes sociales. Te enviaré mis películas favoritas. Estoy segura de que te gustarán». Genial. Sonrió Diego. La propuesta de Carmen era mejor que nada. Mantendrían comunicación. Tal vez se verían ocasionalmente. ¿Quién sabe? Y así fue. Se comunicaron en las redes sociales, intercambiando imágenes divertidas y enlaces a artículos interesantes, discutiendo nuevas películas. A veces se encontraban, por ejemplo, visitando exposiciones de arte de artistas que llegaban a su ciudad, ya que ambos eran apasionados del arte contemporáneo. Una vez, Carmen ayudó a Diego a elegir regalos para sus sobrinos pequeños para Año Nuevo, y pasaron algunas horas paseando por el centro comercial. Durante todo ese tiempo, el joven disfrutó de que la hermosa Carmen estuviera tan cerca de él. Admiró su delicado perfil e intentó recordar cada uno de sus rasgos. Rara vez se veían, pero Diego siempre podía mirar las fotos de Carmen. Había muchas en su perfil. Estaba ella con sus amigos, posando en la playa en un brillante traje de baño, recibiendo su diploma. Salvador, el novio de Carmen, también aparecía en las fotos. Era alto, robusto, un poco rellenito, con pequeños ojos oscuros, una frente baja y labios delgados y apretados. Parecía tener unos 30 años. ¿Qué veía Carmen en él? Estaba claro que no tenía nada en común. Era poco probable que Salvador compartiera los mismos intereses que Carmen, y lo más probable es que ni siquiera se diera cuenta de lo valiosa que era. Diego sentía que Salvador solo valoraba la apariencia impecable de Carmen. ¿Pero qué pasa con su mundo interior? ¿Le importaba a él? Sin embargo, Diego era consciente de que podía tener una idea preconcebida sobre el novio de Carmen. Conocía las razones por las que era así. Amaba a Carmen. Nunca había sentido sentimientos tan fuertes por nadie antes, y ahora quería verla. Escuchar su voz melódica y sentir el calor de sus delicadas manos. Carmen aparecía en sus sueños. Diego sentía como si pudiera percibir sus pensamientos desde la distancia. Había sucedido muchas veces antes, cuando de repente se sentía abatido. Él se acercaba a Carmen y ella resultaba estar muy preocupada. Ya sea por problemas en el trabajo o algo que Salvador dijera que no estuviera bien. Diego siempre encontraba las palabras adecuadas para animar a Carmen y levantarle el ánimo. Sí, era difícil amar a Carmen, comunicarse con ella y saber que estaba siendo besada y abrazada por otra persona. Diego despreciaba a Salvador con todo su corazón y lo envidiaba ferozmente. Un día, mientras conversaban, Carmen le informó que Salvador le había propuesto matrimonio, y la boda estaba a solo un mes de distancia. Diego no pudo contenerse y la llamó de inmediato. Necesitaba aclarar muchas cosas. Felicidades, por supuesto, dijo el joven en ese momento. Pero, ¿por qué tan rápido? Salvador se trasladará a la capital antes de lo esperado. Es funcionario del gobierno. Para avanzar en su carrera es importante que tenga la imagen adecuada, ¿sabes? Necesita una esposa e hijos. Eso es todo. Bueno, ¿y tú? ¿Realmente quieres eso? Preguntó Diego. Es inesperado, por supuesto. Quiero decir, más rápido de lo que planeamos. Pero en general, sí. Quiero esto, realmente. Sí. Respondió Karen con duda en su voz. Por supuesto. Hablaron por un tiempo más. Luego, Diego colgó y reflexionó. La voz de Carmen sonaba triste y él podía sentirlo. Claramente no estaba entusiasmada con convertirse en la esposa de Salvador y mudarse a la capital. Entonces, ¿qué pasaba? Más tarde descubriría la respuesta. Y luego estaban las fotos de la boda en la página de Carmen. Se veía elegante y hermosa en su vestido blanco y velo voluminoso. Y su novio, Salvador, sostenía afectuosamente a su hermosa novia por la cintura. Era grande, con una sonrisa casual en su rostro y el chaleco desabrochado revelando su impresionante barriga. No encajaban juntos. Se podía sentir incluso al ver las fotos. Diego sentía dolor casi físicamente mientras miraba las fotos tomadas por uno de los fotógrafos más solicitados de la ciudad. Sin embargo, seguía mirándolas una y otra vez. Y luego Carmen y Salvador se mudaron a la capital. Carmen aparecía en línea con mucho menos frecuencia y dejó de publicar fotos por completo. Carmen también cambió su número de teléfono, por lo que Diego ni siquiera podía llamarla ocasionalmente. Había querido ir a la capital, buscar a su amada, la extrañaba, a sus ojos y su voz. Diego anhelaba que se comunicaran como solían hacerlo. Solo más tarde se dio cuenta de que era inútil. Si Carmen quería, ella misma se habría puesto en contacto con él. Y así fue. Tal vez ella tenía una vida nueva, vibrante y emocionante allí, y no tenía tiempo para pensar en el pasado. A Diego le quedaron fotografías de su amada y recuerdos del tiempo que pasaron juntos. Intentó vivir su vida normal como lo hacía antes de conocer a Carmen. Conoció otras chicas, pasó tiempo en compañía alegre y trabajó mucho. Una tarde de sábado, Diego fue al bar de la ciudad y se encontró con Alba, la amiga de la novia que había tratado de seducirlo en la boda de Alex. Alba estaba aquí, disfrutando el tiempo con sus amigas. Diego llegó con sus colegas y los ojos de Alba se iluminaron con alegría cuando vio a alguien familiar. La chica lo invitó a la mesa donde estaba sentada con su grupo. Como suele suceder en esas situaciones, comenzaron a hablar. Entonces tenías tus ojos puestos en Carmen en la boda, ¿lo noté? Dijo Alba coquetamente mostrando una sonrisa. No me sorprende. Encogió de hombros Diego. Creo que todos lo hicieron. Es difícil no hacerlo. Ahora está casada. Vive en la capital con su esposo. Salvador es un funcionario de alto rango. Tienen su propia casa de tres pisos, una piscina, un jardín y demás. ¿Cómo sabes todo eso? Preguntó Diego. Bueno, somos amigas después de todo. Yo, Olivia y Carmen. Nos escribimos mensajes de vez en cuando, aunque muy raramente ahora porque Carmen siempre está ocupada o tal vez se volvió engreída. Sucede rápidamente. ¿A qué te refieres? Lo dudo. Objetó Diego. La idealizas. Sonrió la chica. ¿Aún la amas, verdad? Puedo verlo en tus ojos. Diego no respondió. ¿Sabes por qué Carmen se casó con Salvador, verdad? Por su dinero. Ella misma nos lo contó, pero tú la miras como si fuera un ángel. Así es. Salvador la visitaba en su trabajo y Carmen deliberadamente se acercaba, tratando de seducirlo. Bueno, lo atrapó, por supuesto. ¿Es tan hermosa? Necesitaba dinero urgentemente. Nunca lo habría ganado por sí misma, pero había un hombre adinerado dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Salvador, al igual que tú, perdió la cabeza por ella. ¿Estás hablando en serio? Diego no podía creer lo que escuchaba, ni tampoco quería. De hecho, fueron desalojados del apartamento en el que vivían con su abuela. Ni siquiera era su lugar, solo de algún pariente. Les permitieron quedarse por amabilidad, pagando un alquiler pequeño. Pero Carmen y su abuela no tenían su propio apartamento. Y luego su abuela se enfermó. Era mayor, es natural. Algún problema en las articulaciones y se necesitaba una costosa cirugía. En resumen, Carmen necesitaba desesperadamente dinero para la vivienda y el tratamiento. Así que se le ocurrió este plan infalible. Incluso logró organizar su vida personal bastante bien. Ojalá pudiera hacer eso. ¿Todo eso es cierto? Preguntó Diego. Bueno, por supuesto. Encogió de hombros Alba. ¿Pensaste que Carmen era perfecta? Una criatura fugaz y hermosa. Pero es materialista y práctica. Esa es la verdad. Deberías haberme elegido en la boda de Alex y Olivia. Al menos, soy honesta. Después de la conversación con Alba, Diego no encontraba su lugar. No, no consideraba a Carmen una mentirosa mercantil. Diego solo ahora se dio cuenta de que la chica estaba desesperada. Tenía que casarse con Salvador. Esa era la única forma de salvar a la persona que le había criado en lugar de sus padres. Si tan solo hubiera sabido eso antes, por otro lado, ¿qué habría hecho en ese entonces? No tenía dinero para la cirugía y tenía una hipoteca en su apartamento. Salvador, en cambio, era verdaderamente rico. Tenía un alto rango y sus padres eran ricos. Esta persona fue capaz de resolver todos los problemas de Carmen. Fue Salvador, no Diego. Pasaron varios años desapercibidos. Diego intentó de todo para sacar a Carmen de su mente, pero nada funcionó. Salió frecuentemente con otras chicas. Intentó construir relaciones serias y formar una familia, pero ninguna de ellas alcanzó su ideal de años. Y ahora él quería verla, escuchar su voz y sentir sus manos. Carmen aparecía en sus sueños. A menudo miraba sus fotos y recordaba los escasos encuentros que tuvieron. También intentaba imaginar cómo estaría viviendo ahora, allí en la capital, con un esposo rico e influyente, pero no amado. Se preguntaba si alguna vez pensaba en él. Un día, a través de conocidos en común, Diego se enteró de que Carmen había sido su madre. Su corazón se aceleró de emoción. ¡Ah! Cómo deseaba poder llamarla, felicitarla por ese maravilloso acontecimiento y preguntarle cómo se sentía, decirle cuánto la amaba. Sin embargo, Carmen había cambiado su número de teléfono. No había accedido a su página de redes sociales en años, desde que se mudó a la capital con su esposo. Diego sabía muy poco sobre el destino de su amada. Aún así, seguía intentando encontrarla. Descubrió dónde trabajaba Salvador y fue a la capital. Alquiló un coche, lo estacionó cerca del imponente edificio adornado con columnas y ornamentos y esperó. Diego nunca había visto a Salvador en persona y había pasado varios años desde que tomaron las fotos que Diego había visto. Sin embargo, Diego reconoció de inmediato al esposo de Carmen cuando salió de su coche. El hombre ascendió lentamente los escalones y desapareció detrás de la pesada puerta. Salvador se había vuelto aún más grande, con la línea del cabello retrocediendo. En cierto modo, se parecía mucho al hombre al que Diego había salvado a Carmen en la boda. Diego pasó todo el día fuera del edificio, apenas apartando los ojos de la entrada, observando al esposo de Carmen para descubrir dónde vivía. Y tal vez incluso vislumbrarla. Al pensar en un posible encuentro con Carmen, el corazón de Diego comenzó a latir rápidamente. Sus manos se volvieron frías y el sudor se formó en su espalda. Se dio cuenta de que quizás no era normal tener sentimientos tan fuertes por una chica, ya que nunca habían estado tan cerca. Solo se habían conocido cinco o seis veces, pero Diego no podía evitarlo. Alrededor de las seis de la tarde, Salvador salió al Porsche con dignidad, intercambió algunas palabras con otro hombre corpulento similar a él y se instaló en su coche. Diego lo siguió de cerca, a veces siguiéndolo de cerca, a veces manteniendo un par de coches de distancia. Finalmente, Salvador se salió de la autopista y entró en un conjunto de casas de campo. Detrás de las altas cercas se encontraban verdaderos palacios. Era un lugar de élite con casas costosas. Todo gritaba la riqueza financiera de los residentes dentro de los patios. Diego logró vislumbrar piscinas, fuentes y parques infantiles. Ahí era donde Carmen vivía ahora. Tal vez esto la había cambiado. Tal vez ya no era la chica sincera y sencilla que solía ser. Finalmente, Salvador redujo la velocidad cerca de una de las cercas. Para evitar llamar la atención, Diego pasó conduciendo y desapareció en la esquina. Estacionó el coche y caminó hacia esas ansiadas puertas. Carmen vivía allí. Estaba tan cerca. Era increíble. Salvador ya no estaba en la puerta. Aparentemente, ya había entrado. Diego examinó la casa, el jardín y la piscina. Todo lucía exactamente como Alba se lo había descrito. En una de las ventanas del segundo piso, una silueta familiar parpadeaba. El corazón de Diego se apretó. ¿Podría ser ella? ¿Podría ser Carmen? Esa noche, Diego durmió en el coche. Podría haber ido a un hotel, donde tenía una reserva, pero quería estar más cerca de Carmen. Al menos de esta manera. Por la mañana, Salvador fue al trabajo. Y Diego observaba cerca de la puerta. Necesitaba al menos verla. A Carmen, la única que había ocupado sus pensamientos todos estos años. Alrededor de las 10 de la mañana, apareció una mujer en el jardín. Pero no era Carmen. Esta señora parecía tener alrededor de 40 años. Se parecía a Mary Poppins. Tal vez era la niñera. Sostenía de la mano a dos pequeños. Un niño de 4 años y una niña de 2 años. Ambos niños eran increíblemente adorables. Con grandes ojos, mejillas sonrojadas y caras sonrientes. Y se parecían mucho a Carmen. Diego se dio cuenta de que eran sus hijos. La niñera pasó alrededor de una hora con los pequeños en el jardín y luego los llevó de vuelta a casa. Después de un tiempo, Carmen salió de la casa. Había crecido, estaba compuesta y seria. Se veía absolutamente impresionante. Con un traje de pantalón ligero, con el cabello elegantemente recogido. Era una verdadera mujer de negocios con estilo. Probablemente se estaba apresurando al trabajo. Diego estaba a punto de llamarla. Desesperadamente quería mirarla a los ojos y decirle unas palabras a su amada. Pero luego un niño, el niño, salió corriendo de la casa y su madre se dio vuelta con una sonrisa. Corrió directamente hacia sus brazos. ¿Por qué siempre tienes que irte? Exclamó el niño, un poco molesto. ¿Por qué no puedes jugar conmigo? Mi amor, ¿ya sabes por qué? Respondió su madre. Papá y yo tenemos un evento importante hoy. Vamos a abrir una panadería. Papá te lo contó, ¿recuerdas? El niño asintió tristemente. Besó a su madre de despedida y se apresuró hacia los columpios. Carmen lucía realmente feliz cuando hablaba con su hijo. No se le escapó ningún detalle a Diego. Carmen claramente era feliz. Estaba contenta en esta casa, con su hijo, hija y esposo. Incluso estaban comenzando un negocio juntos. Diego sintió que sería incorrecto interrumpir, perturbar esta tranquilidad, agitar recuerdos. Era obvio que había pintado una imagen desagradable de Salvador basado en su conversación con Alba. Quizás esta persona solo parecía arrogante, egoísta y centrada en sí misma. En realidad, era un esposo y padre maravilloso. Parecía que Carmen estaba bastante feliz con él. Y en cuanto a él, después de su conversación con Alba, había dejado volar su imaginación, creyendo que su amada estaba viviendo con un esposo no amado por el bien de una abuela enferma, que sentía disgusto al interactuar con Salvador y que él la maltrataba. Diego incluso hizo un plan para rescatar a Carmen. Después de todo, ahora estaba ganando bastante bien y también podría contribuir a su tratamiento. Diego quería convertirse una vez más en el Salvador de Carmen y nunca dejarla ir esta vez. Pero vio a una mujer joven y feliz, una familia sólida, un hogar hermoso. Parecía que Carmen no necesitaba ser rescatada de todo eso. Y Diego se fue. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia su coche. Más tarde, se arrepintió profundamente. Se insultó a sí mismo con las últimas palabras, llamándose cobarde, débil, tonto. Debería haber hablado con Carmen de todos modos. Luego habría visto. Luego habría entendido. Pero Diego simplemente se fue. Aún no puedo perdonarme por eso. Diego sacudió la cabeza, mirando a Luciana con ojos llenos de dolor. No entiendo nada. Aún no entiendo. Su esposa sacudió la cabeza. ¿Qué pasó después? Sí, sucedió. Diego asintió tristemente. Luciana tomó la mano de su esposo. Sentía que era difícil para él hablar sobre el pasado. Diego necesitaba su apoyo en este momento. Luciana siempre entendía cuando su esposo lo necesitaba. Eres una buena persona, comprensiva y sensible. Me salvaste. Soy afortunado de tenerte. Dijo Diego, mirando a los ojos de su esposa. Luciana asintió. Sabía que Diego la valoraba, la respetaba y la comprendía. La mujer sentía su gratitud y cuidado. Pero ahora Luciana se dio cuenta de que Diego nunca la amó. Nunca la amó como a Carmen. Su corazón se llenó de celos hacia la mujer desconocida. He tratado de no seguir la vida de Carmen desde entonces. Sí, fue casi imposible. Nuestros conocidos en común, sus amigos que de alguna manera mantenían relaciones distantes con ella, eran la única fuente de información sobre ella. Antes, solía preguntarles sobre Carmen cuando nos encontrábamos accidentalmente en algún lugar. Pero desde entonces, no. Honestamente traté de olvidarla, de sacar a Carmen de mi mente. Ella es feliz con otra persona. Tienen hijos. Nunca podría darle lo que Salvador le dio. ¿Cuál es el sentido de sufrir, lamentarse y tener esperanzas? Antes del viaje, Diego había soñado que algún día Carmen decidiría dejar a su compañero no amado y regresar a su ciudad natal. Pero luego, después de todo, se dio cuenta claramente de que eso nunca sucedería porque Carmen era feliz. Realmente feliz. Tenía una vida maravillosa, hermosa e interesante. Y ciertamente no había lugar para Diego en ella. Quizás ella lo había olvidado hace mucho tiempo y ni siquiera podía imaginar qué sentimientos aún tenía por ella. Y luego, justo un año después de ese viaje a la capital, Diego escuchó a dos compañeros de trabajo discutiendo una noticia terrible. Un hombre adinerado, un próspero empresario de la capital, había matado a su esposa. Aparentemente fue accidental, en un arrebato de celos o rabia. Escondió el cuerpo en el bosque e incluso denunció su desaparición, participando activamente en la búsqueda, explorando los alrededores como parte de un equipo de voluntarios. ¿Qué belleza es ella? Se lamentó el joven Ariel. Parece una modelo. Pobre mujer, ¿cómo pudo hacerlo? Dijo Ana, la gerente del departamento de recursos humanos. Tienen dos hijos. Fingió tener duelo durante tanto tiempo, buscando a la pobre cosa con otras personas. Es un hipócrita, un verdadero monstruo. Leí que esta persona resultó ser mentalmente inestable y había estado tomando drogas durante mucho tiempo. Agregó Ariel. Y tenía un alto cargo. Dirigía un negocio. Interactuaba con la gente. Y nadie notó nada. Sí, querido. Esto sucede a menudo. Diego se estremeció. ¿Qué historia tan espantosa? ¿Hay tanta gente mala en el mundo? Es simplemente terrible. Miró por encima del hombro las fotos que acompañaban el artículo que su compañero de trabajo estaba leyendo y se quedó atónito. Allí estaba Carmen, sonriendo feliz en la imagen. ¿Qué te pasa? Exclamó Ana, mirando a Diego. Parece que has visto un fantasma. ¿Estás a punto de desmayarte? Diego se mantuvo consciente y el mareo disminuyó gradualmente. Quería alejarse de esta realidad despiadada, al menos por un tiempo. Pero no podía. Diego llamó a todos los amigos de Carmen cuyos números de teléfono aún tenía. Solo confirmaron la información. No era un error. Algo irreparable había sucedido realmente a Carmen. Y él, Diego, era en parte responsable porque podría haber evitado la tragedia. Pero eligió no interferir en la vida de su amada. Ese día, Diego dejó el trabajo sin siquiera informar a sus superiores. Simplemente recogió sus cosas y se fue. De camino a casa, compró una botella de licor fuerte y la consumió en un par de horas en la cocina, sin comer nada. Necesitaba desconectar, distraerse de esta pesadilla. Era demasiado doloroso, demasiado pesado, demasiado horroroso. Diego se desconectó, pero por la mañana, una fuerte resaca y los horrores del día anterior lo abrumaron con renovada fuerza. El tormento físico y moral simultáneo lo aplastaba. Lo empujaba hacia el suelo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Diego, pero él no las notaba. El hombre recordaba a Carmen. Ella era tan joven cuando se conocieron y ahora era una mujer adulta con un niñito en brazos. Y odiaba, odiaba a todos y a todo. Odiaba a Salvador por lo que le hizo a Carmen. Y se odiaba a sí mismo por no salvar a su amada. También odiaba a los amigos de Carmen. Seguramente sabían que ella estaba infeliz con Salvador, pero no le dijeron nada a Diego. Diego se sumió en la bebida. Nunca lo había hecho antes, pero no podía existir en la nueva realidad, en un estado de lucidez. Demasiados pensamientos pesados lo abrumaban de repente. Era demasiado pesado, no lo podía soportar. Por supuesto, Diego perdió su trabajo. ¿Quién necesita a un empleado que constantemente falta al trabajo? Sus ahorros disminuyeron rápidamente y su vida iba a cuesta abajo. Pero a él no le importaba mucho. Quería dejar que todo siguiera su curso. ¿Qué diferencia hacía? Sus amigos lo ayudaron en ese momento y no permitieron que se hundiera por completo en el abismo. Alex, Rodrigo, Beto, fieles excompañeros de clase, literalmente devolvieron la vida a su amigo. ¿Qué estás haciendo a ti mismo? Regañó Alex, mirando a Diego, que estaba tirado en el suelo. ¿Y qué? Diego se levantó lentamente y se acomodó en una silla cómoda. ¿Realmente no quieres vivir? Respondió Alex. No, ¿para qué necesito esta vida? Entendemos que estás pasando por un momento difícil. Ninguno de nosotros se ha recuperado por completo. Se unió Rodrigo a la conversación. También me gustaba ella. Pero tú estabas realmente enamorado de ella. Todos lo sabíamos y ella lo sabía también. Créeme, pero ahora se ha ido. Diego miró fijamente a su amigo. Se ha ido y nunca volverá. ¿Y qué? ¿Alguna vez pensaste que podrías haber manejado tu vida de manera más racional? Preguntó de repente, Alex. ¿No consideraste que tu ayuda podría ser necesaria para alguien más? No pude ayudar a Carmen en ese momento. ¿A quién más puedo ayudar? ¿Y qué tal sus hijos? ¿Y qué tal sus hijos? Rodrigo puso una mano en el hombro de Diego y lo miró en los ojos. ¿No sabes que Carmen tiene dos hijos? Un niño y una niña. Eva y Diego. Sí, Carmen nombró a su hijo Diego. ¿Crees que es solo una coincidencia? Diego parpadeó sintiéndose abrumado. ¿Qué estaba pasando? Tal vez era solo un sueño o una ilusión. Los niños casi terminaron en un hogar de acogida. Salvador estaba en prisión. Carmen se había ido. Eran prácticamente huérfanos. Los padres de Salvador se negaron a recibirlos debido a la tensión en su relación con Carmen. Sus abuelos no los aceptaron. ¿Y dónde están los bebés de Carmen? Preguntó Diego con voz ronca, mirando a sus amigos. Están aquí, en esta ciudad. La abuela de Carmen los recibió. Respondió Alex. Ella es muy mayor. La ayudamos a establecer la tutela gracias a conexiones. De lo contrario, no se los habrían dado. Pero es difícil para ella. Muy difícil con ellos. Lucha por cuidarlos, mantenerlos y aquí estás tú, tirado todo el día en una borrachera. Rodrigo golpeó el hombro de Diego. A partir de esa conversación, Diego dejó de beber. Necesitaba tiempo para recuperarse, para ordenar sus pensamientos, su apartamento y su apariencia. Le llevó alrededor de una semana a volver a encaminarse. Sus amigos estaban ahí, apoyándolo, contándole sobre la abuela de Carmen, Demetria. Según sus palabras, la anciana tenía un carácter maravilloso. Era amable, atenta y sensible. Le costaba lidiar con la noticia de lo que le había sucedido a su amada nieta y no podía dejarse llevar por la desesperación. Después de todo, se avecinaba a una batalla por los hijos de Carmen, que ya estaban siendo procesados para la acogida. La batalla no era fácil, considerando la edad de Demetria. Esos parientes mayores rara vez se les confiaban a los pequeños, pero Alex y Rodrigo la ayudaron. Encontraron buenos abogados y pasaron por todas las autoridades necesarias. Al final, se les permitió a los niños quedarse con su pariente de sangre, su bisabuela. Más tarde, Demetria le contó a Diego que experimentó una extraña sensación durante ese tiempo, algo parecido a un déjà vu. Todo esto ya me había sucedido hace muchos años, dijo la anciana con tristeza. Cuando la madre de Carmen se unió a la mayoría, me la dieron a mí. Todavía era una bebé diminuta y ahora la situación se repite. ¿Es el destino? Diego visitó a Demetria por primera vez, acompañado por Alex, que ya conocía bien a la abuela de Carmen y era muy apreciado por su apoyo. Era un pequeño apartamento con muebles antiguos, pero todo estaba limpio y acogedor. Así que allí fue donde Carmen creció. Demetria resultó ser una mujer anciana de baja estatura, con ojos negros brillantes y una actitud regia a pesar de su edad. Aparentemente, Carmen había heredado la forma de comportarse de su abuela. Hola. Hola. Diego se quedó incómodo en la puerta, sin saber cómo comenzar la conversación. Carmen era una conocida. Me gustaría participar en la crianza de los niños y ayudarte. Demetria sonrió cálidamente, invitando a los hombres a entrar a la cocina y sirviéndoles café. La incomodidad de Diego se disipó rápidamente. Se sentía cómodo en este apartamento, con esta anciana, de manera muy natural. Recordaron a Carmen, evitando profundizar en los detalles de la tragedia que le había sucedido. Incluso se rieron cuando Demetria contó algunas historias divertidas de la infancia de su nieta. Había una gran fotografía enmarcada en la pared que captó de inmediato la atención de Diego. Mostraba a Carmen a los 12 o 13 años, todavía una niña muy joven. Tenía una amplia sonrisa para la cámara y parecía que Carmen estaba presente con ellos esa noche, en esa misma cocina, participando en la conversación y riendo en las bromas. Luego, la vecina de Demetria trajo a los niños del cuidado infantil. Necesitaba recoger a su propio hijo y también ayudaba a la anciana, que tenía los pies adoloridos. Y Diego los vio. Eva y su tocayo, Diego. El niño tenía 5 años en ese momento, y la niña 3. Eran tan pequeños, con grandes ojos y cuerpos delgados. Corrieron alegremente hacia los brazos de Demetria y Alex, a quienes ya conocían bien. Los niños se parecían mucho a Carmen, especialmente la niña. Tenían grandes ojos oscuros, rasgos faciales perfectos y pestañas largas. Eran simplemente asombrosos. Diego miró a los pequeños, sintiendo que su corazón se llenaba de cálidas emociones, ternura, amor y admiración. Eran tan entreñables, tan vulnerables. Solo ahora se dio cuenta realmente de cuánta fuerza, cuidado y atención se requerían para criar a esos preciosos pequeñitos. Desde entonces, Diego visitaba a Demetria casi todos los días. Gradualmente renovó el apartamento, cambió el papel tapiz, resolvió los problemas de plomería, pintó los techos y preparó un área de juegos para los niños. Compró muebles hermosos para su habitación. Diego llevaba a los niños y a Demetria a las clínicas. Cubría los costos de las clases de karate y las clases de español de Eva y Diego. A menudo salía de paseo con ellos. Poco a poco, Diego se acercó a los niños y se convirtieron casi en familia para él. Demetria también estaba agradecida con Diego por su cuidado. Ni siquiera sé cómo me las arreglarías sin ti, decía ella con frecuencia. Sin embargo, Demetria se preocupaba de que la dedicación de Diego a los hijos de otras personas pudiera obstaculizarle la construcción de su propia vida personal. Se preguntaba quién estaría interesado en un hombre que dedicaba tanto tiempo, dinero y esfuerzo a los hijos de otra persona. No importa. Diego se encogió de hombros con indiferencia. No planeó casarme en un futuro cercano. Eso es un error, aconsejó Demetria. Deberías pensar en el matrimonio. Y luego te conocí a ti. Diego sonrió, mirando a Luciana, quien escuchaba con la boca abierta de sorpresa. Y resultó que no estaba perdido. Pensé que no podría amar a nadie más después de Carmen, pero tú eres la persona adecuada para mí. Amable, compasiva y honesta. Puedo confiar en ti. Luciana suspiró. Por supuesto, entendía que Diego la amaba a su manera. Estar con ella era fácil. Él disfrutaba ello. Pero esos sentimientos no se acercaban en absoluto a lo que había sentido por Carmen. O tal vez todavía tenía sentimientos por ella. ¿Por qué no me hablaste de estos niños? Preguntó Luciana. Sabías que te apoyaría, especialmente en una situación así. Estás haciendo algo maravilloso. ¿Por qué te quedaste callado? Demetria me desalentó. Diego encogió de hombros. Dijo que cualquier mujer se molestaría si su esposo estuviera tan involucrado en la vida de otra familia. Y sería aún más doloroso descubrir que estaba ayudando a los hijos de su amante fallecida. Ella creía que tal confesión podría arruinar mi vida personal. Una vez que Demetria se enteró de Luciana, redujo de inmediato las visitas de los niños con Diego. Ya no necesitas dedicar tanto tiempo a nosotros. Necesitas construir tu propia familia. Eva y Diego ya son mayores. No requieren tanta atención. Van solos a la escuela y actividades extracurriculares. Hacen mandados y salen solos. Concéntrate más en tu cónyuge y serás feliz. Pero Diego no podía dejar de pasar tiempo con Eva y su pequeño tocayo. Diego. Los niños lo extrañaban mucho, así que continuó visitándolos con frecuencia. Casi todos los días después del trabajo. Incluso si solo era por una hora para ver cómo estaban, ayudarles con sus tareas o simplemente charlar sobre varias cosas. Llevo tiempo queriendo decírtelo. Confesó Diego, mirando a Luciana. Pero no pude reunir el valor. Y luego tú encontraste este cuaderno tú misma y lo descubriste todo. Tal vez sea incluso mejor así. En una soleada mañana de octubre, en un antiguo parque con árboles otoñales brillantes, las hojas crujían bajo sus pies mientras caminaban por su amplio camino pavimentado dos adultos, un hombre y una mujer, caminan. La mujer sostenía la mano de una niña pequeña y el hombre sostenía la mano de un niño poco mayor. Los cuatro sonreían y estaban inmersos en una animada conversación. Al cine. Declara la niña con confianza. No, al circo. Argulle el niño. Los adultos se miraron y sonrieron el uno al otro. Bueno, entonces... Dice el hombre pensativo. Parece que tendremos que ir tanto al cine como al circo. Los niños aplaudieron y vitorearon al unísono diciendo... ¡Horra! Pero eso ocupará todo el domingo. Dudo la mujer. ¿Qué hay de la tarea? Estudiaremos por la noche. Prometió el niño. Y nos ayudarás, ¿verdad? La niña entrecerró los ojos astutamente y preguntó... Por supuesto. La mujer miró a la niña con amor y ternura. Diego, como si estuviera observando esa escena desde afuera, se sintió realmente feliz. Las preocupaciones de Demetria eran infundadas. Luciana no hizo escenas cuando se enteró de que su esposo estaba ayudando a otros niños. Al contrario, expresó el deseo de conocer a los pequeños. Pasó menos de un mes antes de que Luciana se convirtiera en una persona cercana para Eva y Diego. Los esperaban con ansias y compartían sus noticias con ella. Incluso buscaban su consejo. Era evidente que anhelaban el cuidado femenino. Luciana se unió de todo corazón a los niños. Pronto, los extrañaba si no los veía durante más de dos o tres días. Demetria tenía problemas de salud y eso impulsó a Diego y a Luciana a dar un paso decisivo. La anciana sufrió un ataque al corazón y apenas sobrevivió. Después de su hospitalización ya no podía cuidar a los dos niños, así que Diego y Luciana los tomaron bajo su tutela. Ahora los niños vivían con ellos y visitaban a su bisabuela casi todos los días, ya que su casa estaba cerca. Gracias por ellos. Luciana le decía con frecuencia a su esposo con una sonrisa, observando a los niños jugar alegremente. Ella era genuinamente feliz ahora. Un esposo amado, niños maravillosos, ¿qué más podría necesitar una mujer? Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.